Hoy os traigo unas croquetas sin pereza, como me gusta llamarlas, que vais a tener hechas en 10 minutos, sin necesidad de pesar, de medir, de tiempos de reposo, porque se hacen directamente del tirón, así que hola, adelante, bienvenidos, podéis pasar a Beatriz cocina sencilla y rápida, van a ser unas croquetas de atún de lata, ingrediente básico de fondo de despensa, el que prefiráis con aceite de girasol, de oliva, al natural, siempre bien escurrido y amenuzado, y para subirles el sabor, que queden bien melosas, les pongo una cebolla mediana. Para esta bechamel cremosa y buenísima, otra ventaja más, no vais a tener que medir ni pesar, porque voy a tomar como referencia esa cuchara grande sopera, y un vaso de los grandes, de los de agua, de 250 mililitros de capacidad. Con esa media cebolla, que dejo ya picada suficiente, el resto de ingredientes, los voy diciendo según los pongo, y también por escrito, todos en la cajita de descripción, y así podéis ir tomando nota cómodamente. Mirad, una cazuela amplia en la placa, con esta cucharada colmada, de mantequilla, que también podría ser margarina, o el aceite que prefiráis, y así, a temperatura media, voy a ir dejando que se funda, y en nada que quede líquida, añado la cebolla, y así la voy a ir pochando con un poquito de sal, para que se rinda. Según va quedando en su punto, turno de la harina, que es de trigo, de uso común, y la medida serán tres cucharadas grandes, bien colmada, y que comienza a cocinar, de seguido, para que pierda el regusto a crudo. Y ya con ese punto tostado, voy a bajar un poquito más la temperatura, la dejo así, suave, para verter ya la leche, de golpe, está a temperatura ambiente, con un poquito de sal, no mucha, que la atún ya lleva, y su pizquita de nuez moscada, que le da un gusto especial. Y así comienzo a trabajar, la masa, sin parar de remover, es cuestión de un ratito corto, para que quede en su punto, sin grumos, bien ligada, cuanto más tiempo se remueva, más fina y cremosa va a quedar, pero con estas proporciones que os he dado, en un momento, casi a tiempo real, lo estáis viendo, va quedando hecha, sin ningún tipo de dificultad, en cuanto se note así de espesa, y que se despega con facilidad de la cazuela, y ya, habrá quedado en su punto, así que, apago la placa, y ya con ese calor residual, con la placa apagada, pongo el atún que no necesita cocinado, y lo mezclo, a conciencia, para que quede bien integrado, y así queda ya, la masa de las croquetas hecha, que como digo, no necesita reposo, sin necesidad, de dejarla de un día para otro, de inmediato, directamente, voy ya formando las croquetas, voy cogiendo porciones de masa, según las quiera de grandes, y así les voy dando forma, con la masa, a un entemplado, así presionando un poquito con las manos, que compacte bien la masa, y sigo con el resto, con estas proporciones que pongo, salen 11 croquetas, para el rebozado, dos huevos, batidos, y así voy ya, bañando, las croquetas en el huevo, que queden bien impregnadas, que queden bien impregnadas, y del huevo, las voy pasando un poquito escurridas, al pal rallado, es casero, del que va sobrando, que no conviene tirar nada, que sea aprovechable, me quedo, haciendo el resto, y no os perdáis el resultado final, como quedan por dentro, y así tal cual, como están, separadas entre sí, se podrían congelar, y luego ya guardarlas en bolsitas, para que abulten menos, de esa manera, se tienen siempre disponibles, os recomiendo descongelarlas, antes de freír, o así refrigeradas, y en un tupper, aguantan bien, entre tres y cuatro días, como para muestra un botón, voy a freír unas cuantas, para que veáis como quedan, con aceite de orujo, de oliva, que da muy buen resultado, para la fritura, mejor que el de girasol, y más barato que el de oliva, cuando el aceite coja, una buena temperatura, las voy friendo, sin tocarlas mucho, vuelta y vuelta, hasta que queden bien hechas, por todas las caras, y así las retiro, bien escurridas del aceite, a ese plato con papel absorbente, para que no queden grasientas, y así es como quedan, estas croquetas, sin pereza, con atún de lata, hechas en un momento, y de seguido, para disfrutarlas, sin tener que esperar, ahora os muestro, como quedan por dentro, no dejéis de hacerlas, en cuanto tengáis ocasión, si os han gustado, os agradezco un like, y un comentario, muchísimas gracias, por estar aquí, podéis dejarme, cualquier duda, que os atenderé, abrazo grande, y hasta la próxima receta, y hasta la próxima receta, y hasta la próxima receta,